Oh, baby, baby, Ozuna Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes, hago la cara me loco Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes, hago la cara me loco Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes, hago la cara me loco Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Ozuna En el hipopadol He, dime lo que estáis, dime el, yazo Yazo Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consuelo, ella es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa, soltera vive la vida Entra en el baño que se ve bien explosiva Todos los domingos por con toda la conviadida Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber, si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber, si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierdes, hago la cara me loco Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, te volví a probar, tu boca no pierdes, hago la cara me loco Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero El negro y todo claro, Ozuna Dime, dale, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!